Estamos en Plaza Carso. Hoy es la pre-venta del iPhone 5. Bueno, no la pre-venta, la venta nocturna. Y hay una fila gigante. Yo creo que va a ir por lo menos unos 500 personas. Tal vez no aquí, pero vamos a intentar conseguir un iPhone 5. Y se los beso, llevo siendo un rato. Vamos. Al parecer esta tonta de las reglas está grabando y la fila es gigante. No, vamos a conseguir un iPhone aquí. Vamos a aventurarnos a otro lugar a ver si lo conseguimos. Estamos afuera del iPhone. También van a tener una venta nocturna, pero no tienen muchas unidades. Vamos a ver la fila. Es una gran fila, pero no tienen muchos equipos. Estamos grabando con el iPhone a ver si así no hemos adicionado. También va a haber venta nocturna. Vamos a asomarnos. Vinimos aquí a Zambor's y mi lugar en la fuya era el último iPhone 5 que tenía. Pero era 16 gigas y blanco. Yo quiero grabar 32 en negro. Entonces vamos a intentar en otro lado. Ok. Vamos manejando al centro de atención a clientes de Lomas. Me fío que no hay mucha gente porque nadie lo ha mencionado en Twitter. Y Forceport tenía solamente una persona allí. Y pues si tenemos suerte, en unos cuantos minutos estaremos registrados y esperando a que los entreguen en el iPhone. Vamos a ver. 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 Si somos algunos para los que queremos uno y no estamos registrados. Pero acabamos de dar cuenta que hay una eShop cruzando la calle. Tal vez deberíamos ir a visitarlo. Pues parece que va a haber un evento nocturno porque ya son cosas y las 11 están abiertos y no hay un alma. Vamos a ver si podemos conseguirlo aquí. Vamos a ver si hay información de la iPhone 5. George. Pues hay innovaciones, hay contestaciones, hay de 32 gigas. Vamos a rotarlos y lo vamos a comprar. Pues tuvimos suerte de contarnos esta tienda, no hay casi nada de gente, los van a empezar antes de dar las 12 y parece que tiene buen stock. Esta lista de precios, estos planes no los ovedaron hasta hoy, vamos a ver cual comimos. Pues ya, estamos inscritos, me llevo el ultimo a 32 gigas, vamos a cenar porque no van a tener hasta las 12. Comida. 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 Venimos a Reforma 222 a comer y nos encontramos con esta fila cual es el centro de atención, ya son pasadas las 12 entonces ahí están entregando los teléfonos, y en cierto tiempo ya está gente. Por otro lado, en el iShop que está aquí atrás también están vendiendo iPhones, y la fila No me esperan de perdonarme a entender muchos Yo creo que van a estar aquí un buen rato más Venimos aquí al iShop y no hay nadie porque yo creo que no sabemos que tenían Me imagino que tenían muy pocos Todavía hay gente viendo pero me imagino que es una espera de su turno para que nos entreguen y ya Bueno, pero nosotros tenemos que volver a nuestro iShop A ver si ya está nuestro iPhone porque ya están repartiéndolos Y ya está nuestro iPhone Y ya está nuestro iPhone Y ya está nuestro iPhone Pues ni siquiera son los dos de la mañana Tenemos el iPhone Después de estar repotando por un montón de cracks Te miramos el iShop Y fue la mejor opción No hubo bolas, no hubo espera No fuimos a cenar, no tuvimos que quedarnos aquí Y pues... Les prometo su buen día de boxing Y luego les cuento como nos va ¡Vamos! ¡Vamos!